Este es el cuarto año en que hacemos estas Jornadas Culturales junto a la Asociación Takurú, con la que estamos trabajando en un montón de proyectos conjuntos, pero bueno, nuestro trabajo juntos empezó un poco en estas jornadas. Este año son 108 años de cultura en la popular. Celebramos nuestro cumpleaños número 108, que fue en los primeros días de agosto. Y también, bueno, durante septiembre se celebra especialmente el Día de las Bibliotecas Populares. Así que, bueno, también es parte de este festejo. Las jornadas van a ser viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre. La semana que viene ya vamos a estar dando a conocer la programación completa. Si bien ya tenemos algunas actividades confirmadas que ya estamos difundiendo, como ser, bueno, el sábado por la noche tenemos teatro con Lisístratas, que es una obra producida aquí en San Carlos por la gente de Takurú, apoyada por Escena Santa Fecina, dirigida y actuada por San Carlinos. Así que, bueno, para nosotros es muy, nos pone muy contentos poder, digamos, tenerla en el marco de estas jornadas. Tenemos el domingo, cerramos con música, suceso sinfónico, que también, bueno, cuenta con invitados músicos sancarlinos, que se están preparando también hace un tiempo para este proyecto. Así que, bueno, tenemos un montón de actividades que ya vamos a ir dando a conocer y que la verdad es que es una jornada que ya se ha hecho tradicional, digamos, y que pese a las dificultades que pueda haber, las sostenemos y las defendemos, porque nos parece muy importante que la gente circule durante esos días por la sala, disfrute y, bueno, y que haya actividades para todos los gustos y para todas las edades. ¡Gracias!